La Porra, Inmigo Volver a los 17 nos cuesta vivir un siglo Es como descifrar sin dos Sin ser sabio, competente Volver a ser de repente Conferir como un segundo Volver a sentir profundo Como un mundo frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante me cundo Y me ayudan a ver Y se va enredando, enredando Como en el muro la llena Y va brotando, brotando Como el musiquito en la tierra Como el musiquito en la tierra Y sigue, sigue, sigue Vamos, gracias a la vida que nos ha dado tanto, ¿eh? Gracias a la vida que me ha dado tanto, bellos luceros Gracias a la vida que me ha dado tanto, bellos luceros Gracias a la vida que me ha dado tanto, me alabó la risa y también el llanto Así yo les signo de un sábado no 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 ¡ nights a la vida que me ha dado tanto! Y el canto de todos es el mismo canto Y el canto de ustedes es mi propio canto Gracias a la vida que yo amo tanto Gracias a la vida Gracias a la vida Que te amo tanto Gracias a la vida 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 Ayúdenos de compadre, a gritar, con mi batiré, la tierra de los orizales, y de los ojos rojos, contigo eres, con su cordillera blanca y de, chica que linda es mi vieja, no hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela. No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela. Chile tiene lindo, como te crees, que su voz crea, que la mina que la rama. Chile tiene lindo, lindo como el sol, tratti mi siento, te veo, que tu conmigo y mi corazón, ¡Vamos a ver esas ropitas en todos! ¡Hey! ¿Y dice? ¡Afiérmese en las escuelas y eche la manta para lado, y montes aquí una cuerda, que se os va a morir para lado, que canten con las guitarras. Y dice, hasta los jamás de los orizales, que en Chile no llora nadie, porque en Chile no llora nadie, porque en Chile no lloran nadie, porque en Chile no llora nadie, porque en Chile no llora nadie. La vida es el alma y el chile, chile lindo, lindo como un sol. Y aquí mi espíritu me dejo, he hecho un copino en mi corazón. ¡Viva Chile! Labor en vivo.